Hola Bueno, pues el título es bastante sugerente, ¿no? Vamos a hablar de espacio y tiempo, pero como lo haría un matemático Entonces, pero primero necesitamos algo de historia saber qué es relatividad y qué onda con eso Entonces, todos han oído hablar supongo de la relatividad especial de Einstein la propone en 1905 en un artículo bastante complicado y él se justifica con la teoría electromagnética de Maxwell, ya que esta teoría estaba más que comprobada con experimentos y esta teoría sugería que el principio de relatividad propuesto previamente por Galileo, pues no se cumplía, porque pues pasaban cosas Pero bueno Einstein la propone da dos postulados que no voy a anunciar ahorita pero sí más adelante pero aquí la estrella va a ser Germán Minkowski un matemático que nació en Rusia pero era alemán no sé, nacionalidades raras que murió en 1909 o sea, ya estaba bastante grande cuando Einstein publicó su teoría y murió de pancreatitis entonces él conocía a Einstein había leído su trabajo y dijo eso que él propone yo lo puedo explicar con geometría para esto hay que mencionar que en la época se estaban desarrollando varias geometrías no euclidianas el que se dice que empezó con esto fue Gauss para variar y había otros personajes importantes como Lobachevsky no sé si han oído de las geometrías de Lobachevsky hiperbólicas cosas bien intensas ya nos voláe y perdinan Shevica pero bueno siempre andan diciendo que Einstein le robó a Lorenz que le copió a no sé quién pero la verdad es que todos eran amiguitos y en el congreso Solvany de 1911 se tomó esta foto donde este señor es Lorenz él es el mismísimo Albert Einstein y salen otros personajes como Curie pero bueno el punto es que Einstein y Lorenz si colaboraban si se conocían si si sabían lo que estaban haciendo y todo fue intencional y todos trabajaron juntos para lograr lo que se logró pero bueno entonces empezamos así definiendo el espacio vectorial de Mikowski un espacio vectorial que cumple pues los axiomas de espacio vectorial son 10 si todos se lo saben si bueno pero además cumple que tiene un producto interno entonces sea ese símbolo producto interior de B4 tal que pasan cuatro cosas la primera es que el producto interior está en R para cualquiera vectores A y B que estén en el espacio de Mikowski ahorita todavía no sabemos qué es el espacio de Mikowski solo que es un espacio vectorial que va a cumplir esto cumple que conmuta el producto interior de cualquiera dos vectores en el espacio de Mikowski que es lineal en una de sus entradas más adelante vamos a ver que esto es una forma bilineal entonces va a ser lineal en las dos bueno de dos y tres se puede ver que es lineal en las dos y finalmente el axioma chistoso es que A producto interior X es cero para todo X y solamente si A es cero no sé si recuerdan de sus clases cuando les enseñaron producto interior que el cuarto axioma no era exactamente así pero era bastante parecido el axioma cuatro que se enuncia normalmente cuando se presenta un producto interior dice así el producto interior de un vector consigo mismo es mayor o igual que cero para cualquier vector a menos que ese vector sea cero desde un inicio como vimos en nuestra definición eso no pasa o sea el producto interior no está definido positivo puede ser distinto de cero cero o bueno ahí van a pasar cosas raras y otros axiomas que debe cumplir el espacio de Mikowski es que su dimensión sea cuatro y la asignatura de Lorenz la asignatura de Lorenz tiene que ver con los eigenvalores pero ahorita vamos a ver que pasa con eso pero recuerden la asignatura de Lorenz y sobre todo recuerden esta cosa el axioma de no degeneración se llama el cuatro que es cero si solamente si uno de los vectores era cero y ya entonces definimos esos axiomas el espacio vectorial que cumpla todo eso se le dice que es un espacio de Mikowski y el espacio que cumpla todo eso se le puede definir algo que se llama métrica de Mikowski métrica suena raro ¿no? entonces pues solo vamos a ver que es y ya ahorita tratamos de formalizar en eso entonces consideramos una base de B4 porque sabemos que existe alguna esa arbitraria y definimos algo que se le llama tensor métrico que al final de cuentas en este caso es una matriz pero es un tensor métrico entonces no importa si no saben que es un tensor está definido así por sus componentes las entradas de la matriz Gij se definen como el producto interior de los vectores canónicos Gij con Gij los índices que corresponden a él ajá entonces si se imaginan cómo es la matriz o quieren que la escriba la matriz G se va a ver así aquí tendría E1 coma E1 sí puntos suspensivos y acá tendría E4 coma E1 y puntos suspensivos y sería E4 coma E4 pero bueno sí y acá o sea todos hay productos interiores en todas las entradas con las preguntas sigues de los índices así está definido el atraco no sabemos cuánto vale el producto interior de esas cosas ajá entonces como vimos que conmuta el producto interior de Miklowski la matriz va a ser diagonal porque Gij va a ser igual a Gji porque el producto interior conmuta ajá como la matriz es diagonal digo diagonal simétrica perdón simétrica no diagonal simétrica como la matriz es simétrica los eigenmanores de la matriz van a ser reales los eigenmanores si recuerdan todos o sabemos son las raíces del polinomio característico dado de la ecuación que tiene que ver con el determinante de la matriz menos lambda veces la matriz identidad y aquí solo la matriz identidad descritan en sus componentes la matriz identidad es la identidad que conocemos unos en la diagonal y celos en todos lados y ya entonces podemos calcular esos eigenvalores y sabemos que son reales porque sabemos que es simétrica porque cumple el producto interior conmuta y aquí viene algo que ya está más interesante el solo se ve un teorema una implicación el teorema de siluete que así enunciado podrían leerlo sea una matriz simétrica de orden n con entradas reales o sea una matriz simétrica de orden n cuadrada n por n con entradas reales solo tiene que cumplir eso y cualquier otra matriz del mismo orden que sea invertible que sea invertible quiere decir que su determinante sea distinto de cero un criterio rápido cumple que cuando conjugas A con S o sea multiplicas S por A por S transpuesta la matriz que resulta además de también ser cuadrada y del mismo orden es también simétrica ajá entonces S lo podemos pensar como un cambio de base ajá cuando conjugas es eso que se hacía siempre en lineal para encontrar los la matriz diagonal ajá la matriz de eigen valores entonces cuando resolvemos el polinomio característico y encontramos los cuatro eigen valores que les vamos a poner lambda uno y aquí viene lo de la asignatura de Lorenz cumplen esto existen y se pueden calcular pero o sea resolver el polinomio aquí sería un desastre entonces solo les vamos a llamar así lambda uno lambda cuatro y la asignatura de Lorenz exige que el cuarto eigen valor la cuarta raíz del polinomio característico con la base ordenada que se dio recuerden que si cambias el orden cambia todo entonces siempre tienes que quedar con el mismo baje tenga un signo menos ajá aquí se podría preguntar ¿y qué tal si uno de los eigen valores es cero? eso no pasa porque la acción de no de generación nos dice que si uno de estos productos interiores es cero uno de estos va a ser cero para todos ajá o sea aparecería que la matriz no es de orden n sino de orden menor que n es rango perdón es rango es rango menor que n y pues pasarían cosas raras que no nos gustan la matriz debería ser simétrica y cosas así entonces se asegura que los cuatro son distintos de cero y se pide que tres sean positivos y uno sea negativo así entonces existe una ya que tenemos los eigen valores podemos dar una base ortogonal de una base en la que la matriz se vea como una matriz diagonal ¿sí todos están de acuerdo con eso? entonces existe una base donde la matriz g en vez de verse así se va a ver como una diagonal y en la diagonal pues van a estar los eigen valores ¿no? lambda uno cero 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 lambda dos cero 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 lambda tres cero cero y lambda cuatro con sus respectivos signos ¿ajá? ya la base es ortogonal y la podemos normalizar porque siempre se puede normalizar entonces el teorema de Silvestre de Silvestre en abstracto dice que existe una matriz S que conjuga A tal que la matriz resultante es una diagonal de unos y menos unos o sea son sus eigen valores normalizados el axioma de Lorenz toma un pedazo del teorema de Silvestre porque ya nos trabajamos con cuatro dimensiones y ya te está imponiendo que tres sean uno y el último sea menos uno entonces por fin llegas a S a esta matriz que está ahí otro corrolario que existe del teorema de Silvestre es que el número de entradas de cada tipo o sea las entradas definidas positivas y las entradas definidas positivas de los aire valores son invariantes para o sea que si yo tomo otra matriz en la cual esta semi-diagonal no importa en la cual la matriz ve que está siendo conjugada o que es el conjugado de A los signos de los vectores de aquí van a permanecer invariantes sin importar la isa con la que la transforme eso también ayuda a asegurar que se cumple eso y que se cumple la signatura de Lorenz o sea no importa como yo la conjugue siempre voy a poder tener ese menos 1 ahí porque Lorenz me lo está exigiendo entonces ya llegamos a una base ortonormal de 1, de 2, de 3 y de 4 donde la métrica que definimos en abstracto y que sigue siendo completamente válida ahora tiene una forma más amigable o sea lo único que hicimos fue facilitarnos la vida podríamos hacer todos los cálculos para la métrica definida con los productos anteriores pero pues no tendría chiste sería cazado entonces mejor lo escribimos así y aquí ya empiezan a pasar cosas raras ya que tienes una métrica definida puedes empezar a hacer cosas más interesantes y hay unas ciertas propiedades que se siguen de tener esta métrica y de todo esto la primera sería que todo vector en el espacio vectorial de Mikowski tiene una única descomposición lineal eso ya lo sabemos las descomposiciones lineales son únicas cada una base pero los coeficientes aquí se conocen como coeficientes de Mikowski entonces yo tengo un sea un vector en un B4 y este B es igual a la suma una combinación lineal de I igual a 1 hasta 4 del coeficiente de Mikowski por el vector citomitario E1 que aquí le voy a poner el barrito aunque ya no lo tienen para que se entienda y una descomposición lineal como de toda la vida entonces ¿Han ido hablando de la matación de Einstein? sí matación de Einstein sí ¿todos la ubican? ¿alguien quiere? está divertido bueno Einstein dice que como somos flujos esto es la definición de la combinación lineal todos conocemos el símbolo pero como a veces le gustaba escribir él decía que la suma estaba implícita cada vez que el índice estaba repetido entonces esto significa que vas a sumar cuatro veces estos productos como se entendería ¿no? B1 E1 más E2 más es una notación pero no es que las cuentas se ven más bonitas sí 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 pero bueno estos son los coeficientes de Mikowski los que dan la combinación lineal del vector en la base que ya encontramos luego el producto interior de dos vectores de B4 está dado por el producto de los coeficientes de Mikowski y la métrica de Mikowski está complicado denunciado pero entonces ahora queremos saber ya que tenemos todo y ya que definimos la métrica queremos saber para los dos vectores arbitrarios B U cuánto vale su producto interior ¿no? entonces vamos a usar la regla de lo que tenemos esto cuando yo escribo el vector en sus componentes o sea con esta notación lo sustituyo entonces tendría B E I E I coma U J E J el índice es nudo por eso usas uno diferente como en la suma tendrías que cambiar el índice pero pero este B superíndice E I y U superíndice J son reales o sea son coeficientes reales entonces como ya vimos el producto es B lineal los vas acá y vamos a tener que esto es B I U J y el producto interior de E I con E J y ahora como ya tenemos la métrica ya sabemos cuánto vale en esta base particular ¿no? que encontramos en esta base vale D I J donde D I J pues va a ser uno menos uno dependiente entonces al final de cuentas hacer el producto interior no es más que hacer una suma que sería B I U J D I J esto va a servir ahorita y finalmente de estas dos propiedades surgen unas cosas que pues ya a nadie le agradan ¿no? es que abandonamos el concepto de longitud o norma de un vector y el concepto de ángulo entre vectores la pregunta es ¿por qué? y la respuesta está chida entonces como a todos ya se les ocurrió el espacio de Mikoski puede ser isomorfo a R4 ¿no? porque tiene dimensión 4 y está sobre lo real y solo eso necesita pero entonces vamos a dibujar un pedazo del espacio de Mikoski ¿no? este va a ser E4 o el tiempo y este va a ser E1 con la coordenada X o la que ahora se está mejor ¿no? entonces son octagonales porque la base es octagonal y entonces voy a permitirme dibujar todos los dos vectores que va a ser a 45 grados E1 E1 más E4 y a estos grados menos E1 más E4 y están de acuerdo que geométricamente con Euclides tendrían que ser ortogonales esos ¿verdad? y también estos eso lo sabemos por nuestra geometría de toda la vida pero vamos a ver que cuando estamos en el espacio de Mikoski estos vectores ni son ortogonales ni ni cumplen sus distancias no son lo que parecen ser sus distancias entonces ¿cómo calculamos una norma con el producto interior usual? tenemos la norma del vector U es la raíz cuadrada del producto interior así la norma al cuadrado ¿no? esto ¿sí? todos pues entonces como tenemos esa métrica definida y nuestro producto interior es igualmente válido vamos a definirla exactamente igual para Mikoski pero vamos a quitar la raíz ajá así bueno entonces hay que calcular la norma de este primero con Euclides ajá su norma va a ser menos E1 bueno su norma cuadrada menos E1 más E4 producto interior con el mismo ¿quieren que le hagan la cuenta a los otros el destino? sí sí pero bueno pero el se tiene que dar raíz de 2 no E1 con E1 el signo menos sale en los dos y se vuelve 1 y E1 con E1 ¿cuánto da? 1 más menos E1 con E4 ¿cuánto da? 0 porque son noticias diferentes la matriz que teníamos entonces aquí me va a quedar otro E1 con E4 y E4 con E4 que es I-1 entonces voy a tener que con Mikowski esto vale 1 menos 1 y E0 con el producto interior de Mikowski si lo hiciera con el Clidess la única diferencia es que nos sería menos este, sería más el resultado sería 2 entonces la distancia pues sí ya no tiene mucha onda porque yo aquí veo que esto no mile 0 ¿no? claramente pero la métrica me está diciendo que sí mile 0 igual con este ¿no? y ahora antes teníamos que el producto interior estaba asociado al coseno en triángulos de vectores ¿no? entonces entonces voy a recordar como se los definimos ya todos se acuerdan de esto el coseno se puede ver como un cociente de catetos y la hipotermosa ¿no? entonces tengo un coseno entre u y b de algún ángulo alfa esto es notación para decir que correspondería en medio de eso estaba definido así como el producto interior de u con b sobre la raíz cuadrada del producto interior de u con u por el producto interior de u con b ajá si yo hago esto pues le digo bueno lo voy a intentar con el coseno prefiero mi coseno así para tener la mina en el luz pero entonces se me ocurre escoger un cierto b y sub n que es de una forma de esas que se te corren te ve ajá y un boom que sea igual para uno ajá escoger esos dos vectores los dos están en el espacio de Mikovsky los dos son completos de lo que dijimos y trato de encontrar el coseno entre esos dos vectores ¿no? ¿ya vemos? bueno llegamos a esto llegamos a que cuando sustituimos coseno entre e1 y b sub n es n sobre la raíz cuadrada de 2n menos 1 pero eso implica que esto sea mayor o igual que 1 ajá este cosiente es mayor o igual que 1 para todo n en los enteros positivos coseno es una función acotada ajá entonces esto me diría que el coseno tiene que ser 1 ajá pero este cosiente se sigue cumpliendo para todo n en los enteros positivos entonces yo puedo tomar el límite cuando n tiende al infinito de esta cosa y eso pues tiene infinito ¿no? claramente n es muy grande entonces pues también adiós ángulos entre vectores aunque ahí parezca que son ortogonales cuando haces el producto junto de uno con otro no te va a ser verdad bueno bueno pues ya estas son como las cosas más que dice son ale ¿no? como que si está intenso esto de Mekowski ah también se dice que dos vectores U y B son Mekowski ortogonales o M ortogonales si su producto con la métrica de Mekowski es 0 pero ahora también entonces como ya vimos que el producto interior no es definido positivo pues hay que clasificar porque si no quedaría más o si si por dentro pues ejemplitos son vectores para ver qué pasa vamos a usar primero sea B igual a este vector lo voy a escribir con la notación usual de vector aunque aquí usa cosas raras sería 1 0 0 0 0 con la base recuerden que este sería X Y Z y T con la base tenemos cálculo su módulo cuadrado en T junto a M y y eso me da 1 ahora con otro con U que sea el 0 0 0 1 y calculo su módulo y eso me da menos 1 y el último omega que sea 1 0 0 1 y eso me da 0 entonces aquí tomamos tres casos el primero es cuando el producto cuando el módulo cuadrado del vector por la métrica de micrófilo te da positivo se dice que el vector es tipo espacio y eso entre la actividad lo relacionan a que pues como que se mueve en el espacio ¿no? como que avanza más rápido aquí que en el tiempo porque no hay que olvidar que entre la actividad se habla de velocidades y eso es como que lo que importa luego tenemos que cuando su norma queda menor que 0 es tipo tiempo ya cuando pones la T aquí pues dices ah claro si tienes 0 en todo hay 1 ahí pues es tipo tiempo ¿no? y el más interesante según yo es cuando su módulo te da 0 eso quiere decir que es tipo nulo o tipo luz pero en realidad ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir que sea tipo luz? ya no lo podemos asociar a una distancia o a un ángulo raro o a cosas ahí que se nos podrían ocurrir y para eso pues ya necesitamos interpretar qué es lo que estaba diciendo ahí debemos regresar un poco de cada ciudad que me diste y recordando los postulados que los dos que mencioné al principio hasta ahorita los denuncio el primero es hacer lo que sea que eso signifique que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores iniciales falta agregar en un medio isotrópico donde la luz no va a ser las claras pero está implícito ¿no? el vacío y dos que la física es la misma eso se refiere en verdad a que las ecuaciones se escriben igual para todos los observadores pero ¿qué es un observador? ¿todos están familiarizados con ese concepto? ¿sí? ¿no? bueno un observador cuando lo quieres ver desde el punto de vista matemático desde el punto de vista físico te dicen que es alguien que se mueve a una velocidad constante respecto a otro y te ponen el ejemplo del tren y cosas así pero pues ya vimos que un chalgebra y tiene que servir de algo entonces para que se cumplan esos dos postulados los traducimos al lenguaje matemático y lo único que tenemos que pedir es que exista una matriz L que al concubarla con la métrica la deje invariando entonces puede que no supamos física pero si sabemos álgebra lineal nos damos cuenta que solo necesitamos eso y es que un observador no es nada más que un cambio de base por ejemplo en una de las dimensiones del espacio en mi consiste sería la X o la dimensión que te da el primer elemento de la base un observador es medirlo a partir de X a partir de esa de la base que ya vimos ahora la pregunta es ¿existe otro avance otro observador en el cual cuando yo haga el cambio de base la métrica se siga viendo igual? la respuesta es que sí y pues para eso hay que motivarlo con un ejemplo clásico de álgebra lineal que te dicen ¿qué transformación lineal deja invariante la distancia la distancia eugeliana la que sí es una distancia entre dos puntos del espacio podrían decir traslación pero esa no es lineal entonces la respuesta que seguramente ya todos saben es que son las rotaciones del plano si rotas el plano la distancia entre los puntos no se altera entonces pues aquí se dieron cuenta que lo que les solucionaba el problema de los observadores era una rotación hiperbólica que es una transformación lineal que tiene una matriz asociada afortunadamente y pues a esa matriz le ponemos L por Lorentz pero bueno ahora sí viene pues lo chido ¿no? un ejemplo bueno no un ejemplo unas consecuencias muy directas que creo que se las mencionan en tu primer clase de relatividad siempre y que a todos les encanta decir porque suenan bien locas pero bueno esa matriz L que cumplía que dejaba invariante la métrica cuando la conjugabas pues la escribimos ¿no? rotaciones hiperbólicas coseno hiperbólico de algún ángulo alto por el cual vas a rotar el ángulo está asociado con la velocidad para que el observador va a viajar cero cero y seno hiperbólico de alfa más menos y aquí es cero uno cero 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 uno cero coseno hiperbólico del mismo ángulo cero cero y más menos seno hiperbólico del mismo ángulo ¿sí? entonces luego de hacer cálculos y cosas encontraron que lo que funcionaba eran rotaciones hiperbólicas y una matriz de rotación hiperbólica para el espacio de Mikovsky se ve así en este caso estamos rotando respecto al primer eje el que está asociado con x y respecto al último que está asociado con el tiempo entonces aquí ya viene interpretación física cuando utilizas el postulado de Einstein de que la velocidad de la luz debe ser la misma Mikovsky lo explicaba en un diagrama así tienes tu plano bueno en tu subespacio de Mikovsky Tx y en nuestra métrica no se ve claro porque empezamos desde el punto de vista matemático pero están de acuerdo que si la métrica yo tenía en general la diagonal de 1,1,1,1,-1 y la normaliceno existe otra base en la que por ejemplo este puede no ser 1 sino ser alfa para algún alfa puedo hacer eso bueno para física nos conviene que este en vez de menos 1 sea menos la velocidad de la luz por menos la velocidad de la luz ¿si? y se vale por el mismo argumento que usamos o sea existe otra base en la que podemos hacerlo así entonces los físicos dicen que haces que la velocidad de la luz posee una constante valga 1 lo pones ahí y entonces ya tiene sentido geométrico un vector que está a 45 grados este es 1 y este es 1 como ya hicimos hace ratito cuando calculas su métrica de Mikomsky te da 0 y eso en física significa que está viajando en esta trayectoria pero los postulados de Aysel exigen implícitamente que nada excepto la luz pueda viajar de la velocidad de la luz entonces si hay algo que se mueve en la diagonal pues definitivamente tiene que ser la luz ¿no? entonces geométricamente se preguntan ¿qué es rotar hiperbólicamente? A dibujas tu hipérbola y te rotas T' x' entonces esta rotación no se ve como la clásica rotación del plano se simplemente va a ir girando sino que gira como que así los izquierda de tal modo que la norma de la velocidad de la luz sea igual para los dos observadores la paramétrica anemicosa esta matriz cumple esta rotación hiperbólica como sabemos las funciones hiperbólicas tienen desayunos en serie y aproximaciones y haciendo álgebra y cosas así y metiendo la velocidad en la luz pues en física se llegó a las conocidísimas transformaciones de Lorentz las cuales no tienen justificación a desde el punto de vista del formalismo matemático si los principios de Einstein pues solo te está sacando de la manga un un valor constante alfa pero cuando los metes física y ves que ese valor constante en realidad era la velocidad de la luz pues ya ganan poder y se vuelve en algo que no sirve entonces la matriz esa matriz que está descrita ya se puede reescribir en términos de otras cantidades arquivérdicas como gamma cero cero menos gamma v cero uno cero 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 uno cero menos gamma v cero cero y gamma y que es gamma gamma es el famoso coeficiente de lómenz que es uno sobre la nariz cuadrada de uno menos de cuadrada c cuadrada pero nosotros no estamos en esta métrica en esta métrica c vale uno entonces podemos hacer esto ajá la otra ecuación es la que se descubrió por parte de la física es la contribución pero la transformación hiperbólica es en realidad esta solo ahí estás jugando con tu escala de c para poder escribirla de una manera más sencilla que es lo que al final quieres cuando vas a hacer cálculo porque si te dicen que es la misma pues la tienes como tu unidad y ya entonces de esta cosita vienen un montón un montón un montón de implicaciones y pues han oído hablar de eso de la dilatación del tiempo y la retrocesión del espacio todos ¿no? ¿nadie? no entonces ya tenemos todo ya tenemos el espacio de Mikovski ya sabemos que ya le describe de manera bonita allá ya sabemos cómo transformar ah aquí le midé un signo más menos y allá le dije solo el menos porque el más pues es de regreso ajá como la transformación inversa igual que en las rotaciones solo rotas hacia el otro lado y entonces ahí se cuando intentó explicar su teoría porque se dio cuenta que nadie la entendía ponía estos ejemplos para explicar la dilatación del tiempo y la contracción del espacio entonces solo le voy a copiar a él pero pero explicándolo decía considera que vas en un tren a velocidad constante ¿por qué un tren? no sé pero vas en el tren y ya esto pues ya es física esto ya no son más y tienes una barra que mide uno o él mide algo y el tren está sobre las vías el tren está viajando a una velocidad V V constante y la misma V de allá y las vías no se mueven respecto a ellas mismas ajá entonces su relatividad sugiere pero la cosa de la relatividad es que si yo estoy en el tren yo veo que las vías se mueven pero si yo estoy en las vías yo veo que el tren se mueve pero si no hay otra cosa yo no sé si me estoy moviendo o no entonces da igual desde si estás parado aquí o si estás parado acá pero nosotros tenemos la idea de que pues el tren es el que se mueve no las vías se quedan ahí bien podría ser en revés que cuando corres está rotando toda la tierra hacia atrás de ti y solo estás quedando en el mismo lugar y la tierra hasta que gira cosas así pero bueno entonces este es el sistema de referencia primado que se le pone K' y este es el sistema de referencia K ¿a qué me refiero con esto? o sea que aquí estoy midiendo con X, Y, Z y T y que acá estoy midiendo con X', Y', Z' y T' lo que a veces se refería con que las ecuaciones se escriban iguales que por ejemplo si una ecuación en la física me describe algo así como F es igual a K L eso no tiene sentido pero ese cambio de observador tiene que ser F' igual a K' L pero a eso se refiere nada con la misma forma algebraica entonces tienes esto tu sistema de referencia K y tu sistema de referencia primado y la traducción para pasar de un sistema a otro o sea el cambio de base es en ella y lo puedes escribir cuando haces el producto de matriz A si recuerdan cómo cambiarlo así L por tu vector B es igual a el vector B' ¿sí? en la multiplicación de cada tasa o sea es la misma multiplicación y llegas a un sistema de ecuaciones que X' es igual a X menos Bt por gama Y' es igual a Y Z' es igual a Z y T' es gama por T menos Bx cuando lo resuelves y lo acomodas llega hasta esto entonces Einstein dice que con solo estas cuatro cosas tú puedes ver que el tiempo se dilata que el espacio se contrae y que no existen las cosas simultáneas ¿cómo lo hace? pues está intenso pero está ahí les va tienes una varilla en el tren que se mueve con el tren se mueve a la misma velocidad la varilla si no está el riel no sabe que se está moviendo ajá y tú la mides la mides en un punto y luego la mides en otro punto puedes hacer puedes poner tu sistema de coordenadas donde quieras porque se pueden trasladar los sistemas de coordenadas eso sigue cumpliendo y entonces tú llegas a que la varilla en el sistema primado bueno primero agarras este punto A y luego agarras este punto B ajá son fijos en el sistema primado entonces tienes que x' de A sea 0 o sea en tu origen x' de B sea 1 o sea la distancia y todo esto lo puedes hacer cuando el tiempo es 0 el tiempo primado entonces de 1 y 4 de x y t se tiene lo siguiente x' en A vale 0 0 gamma gamma y luego tienes y luego tienes x' menos 3 y t x' y t no primero aquí primero aquí primero en 4 t' vale 0 gamma no hay 0 gamma no hay 0 entonces lo mato porque el producto entonces t vale bx ¿sí? y a ver si ya sé cuánto vale t lo puedo sustituir aquí entonces tengo un 0 es igual a gamma por x menos ¿dónde está? así b cuadrada e ¡sí le voy a presentar 20 y su 15 y no se cree algo eso ¿dónde está? su sólo vamos a ornćarlo de manera diferente es lo mismo pero no quería usar los deltas esto esto es lo que dicen los profes ¿están de acuerdo que si tomo un cambio en x un cambio en x, un cambio en t las ecuaciones se van a seguir cumpliendo porque son lineales porque todo va a salir se va a distribuir bien entonces puedo cambiar delta x' igual a gamma delta x menos b delta t y no voy a escribir la otra delta t' es igual a gamma delta t menos b delta x entonces ¿a qué me refiero con esto? que en un delta t igual a cero delta t' igual a cero o sea al mismo tiempo mido y me queda que delta x' es un ah era por esto entonces delta x' vale uno y delta t' vale cero entonces de cuatro ahora sí tengo que cero bueno de cuatro se sigue que delta t es b delta x pero aquí tengo un uno gamma pasa dividiendo entonces tengo uno entonces tengo uno sobre gamma delta x menos b cuadrada delta x ajá puedo factorizar delta x y puedo despejar uno menos b cuadrada entonces tengo un uno sobre gama por uno sobre uno menos b cuadrada es beta x ajá delta x' vale uno gamma el inverso de gamma vale más que uno ajá porque acá se escribe de gamma donde creo que b por condiciones de principio de Einstein no puede valer más que uno entonces su cuadrada no puede valer más que uno entonces esto es más pequeño que uno y su inverso es más grande que uno entonces entonces el inverso del metro o sea el inverso de gamma es más pequeño que uno y este número también entonces yo llegué que al obtener esto la conclusión directa es que cuando yo estoy viendo la barra desde abajo es más pequeña que cuando yo estoy moviéndome con la barra ajá y eso es lo que te puede reventar la cabeza durante días o años supongo o sea hay gente que se mueve intentando extrapolar esto a principios a teorías de física más grandes porque no sé si no les impresiona es que seguro ya todos lo vieron ¿no? pero mide menos o sea mide menos y ahí ya empiezan problemas como si tengo una barriga de 10 metros de largo la puedo hacer entrar en un cuarto que mide 5 metros si va suficientemente rápido pues a partir de 100 puedes desconectar si mira por ejemplo esta mide un metro y acá tengo una caja de bueno aquí mismo tengo una caja de medio metro yo ya llegué a esto si yo quiero que cuando si yo quiero que esta cosa entre en lo que vale medio metro visto desde acá entonces la barra debe de medir medio metro visto desde acá o sea delta x debe de ser igual a un medio ajá y ya mi única herramienta ahí es b que la puedo despejar entonces si logro ir a la velocidad que despejo voy a ver que si entro en realidad no se puede solo se ve pero eso me acuerdo pero si la caja no tuviera palendes o sea si solo fuera como un túnel y yo estoy acá parado por un momento dejaría de ver la varilla por completo o sea la luz me jugaría un truco ahí y pues está intenso y ya con el tiempo es lo mismo como quieren que la hagan pues ya es demasiado si es un reloj si es un reloj ahi estamos en el mismo video pero ahora en vez de tener una barra tenemos un reloj ¿como es un reloj? pues un péndulo para un pedulo necesitamos de la verdad eso es lo que nunca se dice y la relatividad en especial no es una teoría gravitacional entonces en realidad quien sabe como mides el tiempo pero siempre te dicen que puedes tener un reloj entonces vas en el tren tienes un reloj y mires un delta t igual a 1 t' pero tu no te mueves mientras mires eso entonces tienes un delta x' igual a 0 eso desde el sistema de diferencia k' y tienes un세 y anotentís aquí el k y usas tus ecuaciones delta x' Thu x' igual a gama Delta X menos ¿Qué? ¿Y primero encima? ¿Cómo es la verdad? Bueno, tienes esta Y si te das cuenta es como el mismo espejo Pero al revés O sea, si tú tienes aquí el cero Gama no puede ser cero Y tienes que delta X Es B Delta T O sea, antes tenías que delta T una vez delta X La única diferencia es La posición de B Pero si fijan en los dos Está multiplicando, ¿no? Está como inversa Y eso es lo que hace que pase lo siguiente Cuando tienes delta T' Igual a Gama delta Si menos B Delta X Y delta T' vale 1 Puedes despejar gamma Que da 1 sobre gamma Igual Metes delta T Delta X aquí Tienes delta T Menos B cuadrada Delta T Y es lo mismo, pero Ahora Queda al revés Cuando despejemos el tiempo Queda que este cociente Está volteado Y entonces en vez de ser más corto el tiempo Es más largo El inversor Voltea la desigualdad Y pues ya Esas son las dos Primeras implicaciones Para hablar de simultaneidad Se necesita más física Se puede explicar en la ecuación Pero No contiene nada De esta nación Porque no es muy lleno Entonces pues ya Sería todo Abraza Gracias 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 ¡Gracias!